Saludos, estimados, y me sigue llegando información de la delincuente Sabrina Montedeoca, la juez decimoprimero de Caracas, la misma que tuvo el caso o tiene el caso de los narcodiputados congelados, lo tienen el congelador allí para que se olvide el tema y ella darle sobresedimiento por ahí caletica y darle la libertad a todos. Pero déjenme decirles algo. Esta situación tiene un trasfondo. De acuerdo a mis fuentes importantes dentro de su vínculo del Tribunal Supremo de Justicia, hay relaciones directas económicas entre Yaicar Pérez y esta delincuente. ¿Saben para qué? Para que haga más retardos procesales y no haya sentencia firme para poder encarcelar definitivamente a los narcodiputados y liberar a los inocentes. Dicho sea de paso, que ya los inocentes tampoco pueden gozar de salud o de medicina o de ningún tipo de asistencia médica, sino que tienen que ir por un médico forense para evaluarlo. Eso estamos enterándonos en el camino. Sabrina Montes de Oca, andas hablando por los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia, por ahí cuando tú trabajas, que el irreverente te tiene tirada, que tiene cansada. Bueno, vamos a hacer una tregua, pues. Te invito a que no retirarte más el proceso, encarceles a los responsables y libres a los inocentes. Váyalo.